Muy buenas noches. Hoy estamos presentes frente a una prueba muy compleja en donde estas dos personas la llevarán a cabo. Acá, Rodrigo Villegas, con un nunchaco, sacará una manzana de la cabeza de Patricio Fuentes de una forma quirúrgica. Pedimos, por favor, que esta prueba no la hagan en sus casas. Por favor. ¿Preparados? ¿Vemos cómo está concentrándose? Repetimos, por favor, esta prueba no la hagan los niños en sus casas. Son profesionales. Esto tiene que ser de forma quirúrgica. Por favor, pedimos silencio en el estudio. ¿Estás listo, Rodrigo? ¿Estás listo, Patricio? Bueno. Redoble de tambores, por favor. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Sorry, sorry. Bueno, repetimos. Esta es una prueba muy compleja que no es llegar y hacerla. Así que vamos a darle quizás un poco más de tiempo a estas personas para que puedan concentrarse y poder lograrla. Ahora, nuestros participantes de esta gran prueba ya están listos. Por favor, pedimos silencio en el estudio. Y por favor, maestro, redoble de tambores. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Oh, perdón, Pato. Pato, perdón, 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 perdón. ¿Cómo le hizo eso? Una estupidez más. Toto, ¿está bien? Toto, ¿está bien? No. Oh. Oh. Le ronó, Pato, mala pata. Mala suerte. Sí. ¿Está muerto? No, está súper bien. Menos mal. No, no, no. No, no.